Muy buenas, soy Jordi de Pepe Studio y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre Fugan Roller. Antes de empezar directamente con este tema, que sepáis que tenemos nuevas plazas a nivel disponible de entrenamiento online. Es decir, si quieres que te lleve una planificación, tienes la disponibilidad de hacerlo y nos contactas directamente a la cuenta de Pepe Studio o directamente me a las administrar y lo demos todo, ¿vale? O sea que, teniendo esto claro, pasamos al vídeo de hoy, ¿vale? Como he dicho, vamos a hablar sobre el Fugan Roller. Para quien no me conozca, tengo aquí uno, este está un poco desgastradito. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre las diferentes utilidades que tiene este Fugan Roller o rodillo de espuma en español, como queramos llamarlo. Y voy a explicar un poco, una por una, y cómo podemos sacar el partido a esto. Lo primero de todo, el Fugan Roller la mayoría de veces se emplea en el calentamiento. Dentro del Fugan Roller hay diferentes tipos, ¿vale? Desde con púas un poco más gruesas o directamente algo más suave, como el que habéis podido ver. En este caso, ¿vale? El Fugan Roller se utiliza como calentamiento y tiene diferentes beneficios que a continuación voy a explicar, ¿vale? Lo primero de todo es a nivel de liberación biofacial. Se provoca un estiramiento, ¿vale? Y con esto lo que hacemos es que se disminuya un poquito también a nivel de los DOMS. O sea, DOMS, ¿vale? Cuando hablo de DOMS me refiero a agujetas, ¿vale? Es el nombre en inglés. Y en este caso, el uso del Fugan Roller, para quien no lo sepa, es directamente dejarse caer por encima de él, aplicando nuestro propio peso corporal. Dejándonos caer encima de él. Ahora si no, voy a poner un ejemplo de cómo tenemos que hacerlo. Pero es básicamente eso. Dejarnos caer encima de él y poco a poco, mediante nuestro peso, se hace el propio movimiento. ¿Vale? Con esto lo que digo, trabajamos la liberación biofacial, que provoca una disminución de las agujetas, ¿vale? Y con esto también lo que provocamos al hacer estiramiento, aumentamos el ROM. Se sabe de por sí, ¿vale? Que el hecho de hacer estiramientos estáticos a nivel de ganancias de flexibilidad, está directamente correlacionado con una pérdida o una disminución del rendimiento, ¿vale? Porque al fin y al cabo estamos pidiendo lo contrario a lo que vamos a decir. Es decir, si estiramos y luego nosotros en la actividad lo que hacemos es contraer, al fin y al cabo nos afecta directamente y se ha demostrado que hay pérdida a nivel de disminución de rendimiento. Es decir, si tú vas a hacer una sentada de empresa o vas a hacer un peso muerto de lo humano, o es un peso muerto convencional, y te pones a estirar el femoral, y lo haces con el objetivo de ganar flexibilidad, quiero decir, estás equivocado porque va a haber una disminución del rendimiento y no va a ser lo ideal. Entonces, en este caso, siempre y cuando quieras ganar flexibilidad, intenta separar esas sesiones lo máximo posible del entrenamiento, ¿vale? O en el caso del entrenamiento, si haces, por ejemplo, una sesión de torso, puede ser interesante igual estirar el tren inferior, ya que no interfiere directamente en ello, ¿vale? Entonces, el FOAM lo que nos permite es aumentar ese ROAM, ¿vale? Pero muy importante, lo he comentado, sin que haya una disminución a nivel de rendimiento. Por tanto, también nos ayudaría a mejorar algo la movilidad, insisto, con este factor teniéndolo muy en cuenta, ¿vale? Una vez acabamos el entrenamiento y nos hemos pasado el FOAM Roller, ¿vale? O sea, hacemos el FOAM Roller y entrenamos directamente, al final de la sesión podemos introducirlo también como vuelta a la calma. En este caso, normalmente el FOAM Roller que se utiliza, si al principio del calentamiento utilizábamos un poco, podríamos utilizar un FOAM Roller un pelín más agresivo, ¿vale? Con algunas de púas que incidiesen, en este caso, en la vuelta a la calma, utilizaremos un FOAM Roller un poquito más suave, en el que, como bien indica su nombre, haríamos una pequeña vuelta a la calma, ¿vale? Esto ya es más opcional, normalmente, insisto, que se suele utilizar más al principio del entrenamiento como calentamiento. Entonces, sacando un poco unas conclusiones de todo lo que estamos diciendo, el FOAM Roller, antes, hace unos años, parecía directamente, pues sí, que se hacías power, tenías que entrenarlo sí o sí, o sea, llevarlo sí o sí, a donde fueses, y si no tenías el FOAM Roller, no eres nadie. Yo, particularmente, me he habituado a hacer el calentamiento siempre con él, y me gusta mucho, pero hay que dejar claro que es una herramienta más, ¿vale? Que no es indispensable, que le puedes sacar utilidad, pero en el caso de que no lo tengas, no hay problema, ¿vale? Que, pues eso, es una herramienta más que le podemos sacar utilidad, pero insisto, que si no lo tienes, no hay problema. Respecto, en el caso de que digas, pues bueno, no tengo ningún FOAM Roller, e incluso hay diferentes grupos musculares que es más complicado llegar, como puede ser el pectoral o el trapecio, en este caso, podemos hacer el uso de una pelota dura, pues ya sea de golf, de las cross, o si no, a malas de tenis, pero, por ejemplo, para diferentes grupos musculares, como puede ser el pectoral o más razonable trapecio, incidir con el FOAM Roller es muy complicado. Entonces, para estos grupos musculares se utilizaría la pelota dura, que, como digo, le podemos sacar mucho más partido, ¿vale? Y, bueno, sé que se ha hablado mucho de este tema, pero me apetecía hacer un vídeo sobre esta herramienta, sobre este objeto, cómo utilizarlo y cuándo poder sacar utilidad. Así que, nada, que sepáis eso. Cualquier duda, me podéis dejar en los comentarios y no os olvidéis de suscribiros. Un saludo. ¡Gracias!